en esta ocasión vamos a ver cómo eliminar una partición de bootcamp con windows 8 en lo que es macostanlion bien en este caso vamos a ir al launcher y vamos a ir a la categoría de otros vamos a seleccionar el asistente de bootcamp bien una vez que inicia el asistente de bootcamp le vamos a dar en continuar le vamos a dar aquí la opción eliminar windows 7 aunque lo que tenemos es una es windows 8 vamos a dar en continuar nos dice que tenemos que hacer clic en restaurar para armar la partición de windows y restaurar el disco como volumen de osx de una sola partición el volumen nos dice lanza la advertencia que el volumen de windows se eliminará definitivamente los motivos para hacer esto es porque el tener windows 8 en una segunda partición con el bootcamp hace que windows hace que macost inicie lentamente entonces vamos a restaurar nos pide la contraseña vamos a aceptar bien como podemos ver el proceso ha terminado ya no está aquí la partición bootcamp y pues una vez eliminado la partición de bootcamp el sistema arranca de una forma más rápida que cuando lo tenía bien bien eso es todo por el momento muchas gracias por su atención